Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Y que en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dirá a la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Que haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude retratarte Y si lo intentaste prometo que esta vez Vas a quedarte No, no, no 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 Gracias.